Si es posible, damosle una gran mano. Quiero dar las gracias a los 18 competidores por estar aquí en ese nivel, en Deforma. Y quiero decir gracias a los jueces que han puesto en un montón de trabajo aquí. No sé cómo ustedes decidieron, porque hubo tantos jueces que estaban tan cerca. Es muy difícil hacer una decisión aquí. ¿Quién es el ganador? Así que, felicitaciones y gracias por su trabajo difícil. Quiero decir gracias a todos por apoyar el diseño del cuerpo y estar aquí. Este es un auditorio de salida. Así que, felicitaciones a todos y gracias por estar aquí hoy. Quiero agradecer a mi hijo, Patrick Schwarzenegger, que está aquí en la frente. Y a mi joven, Patrick Knapp, que está también. ¡Suscríbete, chicos! ¡Vamos! Quiero presentar a su hijo Patrick y a su sobrino. ¡Vamos! Vos fanadores de joven facial! Y también quiero decir, gracias a Alejandro Blanco. Alejandro Blanco es el Presidente de la Comisión Olimpi role en España. Y él vino al hotel el día y me invitó a la headquarter y me dio un premio. Así que gracias por presentarme este gran premio para todo el trabajo que hago para la salud, fitness y para el crecimiento de cuerpo. Déjame a él también una gran, gran mano para su gran trabajo. Gracias también a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, que ha estado esta mañana en su hotel conversando con él y llevándole un presente nombre del Comité. Ok, so the thing I want to say is just that I saw a lot of Olympic athletes performing here on stage today, which is fantastic because there's nothing greater than to watch those Olympic athletes. But I was looking at it and I said him as if how well those bodybuilders and those Olympic athletes kind of fit together. He saw here today participate athletes of athletic athletes, Olympic athletes, and he asked why they are not together. So it is about time that bodybuilding is becoming an Olympic sport. It's a matter of time that the physical culture is Olympic. And I want your help. And I want you to promise that from the day on we are going to do everything that we can in order to make bodybuilding an Olympic sport. Do I have your agreement on that? Os prometo una cosa, voy a hacer todo desde hoy para que el físico-culturismo sea un deporte olímpico. Thank you very much. And now let's go on with the show. Thank you and hasta la vista, baby. A esperar la llegada de los seis mejores. Ya tenemos los nombres de esos seis. Los vamos a llamar en orden numérico. Now we have the top six athlete. And let me introduce in numerical order. Competitor number one, Hidetada Yamagishi. Competitor number three, Tony Freeman. Competitor number ten, Flex Lewis. Competitor number thirteen, Victor Martinez. Competitor number fourteen, Dester Jackson. And competitor number fifteen, Rooney Roqueal. House of House of Music. We're going to pose down and let's hear who your favorite is. Salto enhancing Beatrice beat in your life. As you can get to business. One and a drew in the dance floor. In order for reals, let's see this she is giving it to her heart of her voice. And that she has not wornNYosed live. Empezamos con las clasificaciones. La sexta plaza ha ganado el japonés Hidetada Yamagishi. Ahora la vemos recibiendo el premio de la sexta plaza. La sexta plaza ha ganado el japonés Hidetada Yamagishi. Un premio de 2.500 dólares. La sexta plaza. Por gentileza de Probiótica y de Amix. Y es el momento de dar a conocer la quinta posición. Patrocinada por la compañía Ultimate Stack. A la entrega del premio Doña Paloma Catalán. Y por la compañía Perfect Nutrition. A través de Josep María Forte. Por favor, lleva el quinto puesto trofeo a Flex Lewis. Flex Lewis, el buen estado. La quinta plaza a la atleta inglés Flex Lewis. Que se lo entrega de Perfect Nutrition, Josep María Forte. Y de última vez de San Paloma Catalán. ¡Gracias! ¡Gracias! 5.000 dólares de premio para el Dragón de Gales. Que le han sido entregados por Paloma Catalán y Josep María Forte. En nombre de Ultimate Stack y de Perfect Nutrition. Y es ya el momento de conocer al cuarto clasificado. Por favor, lleva el cuarto puesto trofeo a Tony Freeman. ¡Tony Freeman, el X-Man! La cuarta plaza ha ganado el americano Tony Freeman. El hombre X, como le llaman, ha ganado un premio de 2.500 dólares. Que lo entrega el representante de la empresa Panata. Tony Freeman de X-Man. Lleva el tercer puesto trofeo a Ronnie Raquel. La tercera plaza va a la teca alemán Ronnie Raquel. Y ha ganado 15.000 dólares por el tercer puesto. ¡Oh! 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 Por favor, lleva el segundo puesto trofeo a Dexter Jackson. ¡The Blade, Dexter Jackson! Ahora acaba de ganar el segundo puesto Dexter Jackson. Y eso significa que el primer puesto va al dominicano que reside en los Estados Unidos, Víctor Martínez. Ahí le tiene Dexter Jackson, The Blade, la cuchilla. Mr. Olympia en el 2008. Sexta posición en el actual Mr. Olympia y segundo clasificado en este Ángel Clásico de Europa. ¡Oh! Vamos a llamar para hacer entrega del premio al vencedor de esta edición, por supuesto, al presidente de la Federación Internacional y al gobernador de One and Only, Arnold Schwarzenegger. Ahora le va a entregar el trofeo y el premio también a Víctor Martínez, el mismo Arnold Schwarzenegger. Primer puesto va Víctor Martínez. Y por supuesto, el premio principal lo hace entrega Don Pablo Gómez en representación de Fitness Century. It never gets old and is great. España. Yo!